O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista. Y la economía tiene que crecer porque si no creces es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. la vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad. Se puede caer y volverse a levantar y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. y ese es el mensaje más grande de la vida. Que se puede resumir en esto derrotados son los que dejan de luchar y dejar de luchar es dejar de soñar. Luchar, soñar y andar contra el suelo chocando con la realidad son el sentido que tiene la existencia y el conformar la vida. no se puede vivir en la vida cultivando el rencor ni se puede vivir en la vida dándole vuelta en la columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas de transcurso no vivo hacia adelante y para mí la vida siempre es por venir. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan como un aforismo. Hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra y cada generación aprende con lo que le toca vivir no con lo que vivieron otros.